Bienvenidos un domingo más a Recetas Solidarias. Recetas Solidarias. Lo que se conoce como la cinta rosada. Nuestro país se viste de rosa y nosotros tenemos hoy una preciosa participación de dos guerreras que nos hablarán de cuál es el ingrediente más importante en esta lucha contra el cáncer de mama. Igualmente se acercan nuestras fiestas patrias. Y tenemos hoy con nosotros a un gran amigo y a una de las estrellas más fulgurantes que hay en el universo del folclore panameño. Se trata del maestro Aris Acosta, quien nos estará presentando un musical que hará historia. Se llama Cantares. Y este musical está basado en nuestra música, nuestra danza, nuestros cantos, en nuestra tradición y sobre todo en nuestra raíz de identidad nacional. Vamos a ver algo sobre el maestro Aris Acosta, sobre su gran musical y una maravillosa receta que nos va a compartir este domingo aquí en Recetas Solidarias. Y nos encontramos aquí con el maestro Aris Acosta. Una persona talentosa, creativa, un gran estudioso del folclore y principalmente una persona que yo me lleno de orgullo de llamar amigo y hermano. Tenemos aquí a Aris Acosta, quien es el director, creador, compositor, coreógrafo de el musical más original que se ha presentado en las tablas de nuestro país. Aris es el musical Cantares, primer musical folclórico panameño en donde se mezclan, como decía en la introducción, nuestra música, nuestras canciones, nuestros bailes, nuestros vestuarios, todo hilado por una hermosa historia de amor. Así que Aris, quisiéramos que nos contaras detalles sobre este proyecto que sabemos que se venía gestando de muchos años y en los cuales hemos tenido el honor de ser, tener una partecita también participando para colaborando contigo en algunos aspectos. ¿Cómo no? Buen día, buen día a todos, Rolando. La verdad que Cantares de mi tierra es un proyecto que se gestó desde antes de la pandemia. Nos cae la pandemia y bueno, ya ustedes saben que todo fue como un balde de agua. Tuvimos que dejar todo, como quien dice, varado. Y ahora, en este año, hemos retomado este proyecto. Un proyecto que conjuga muchas cosas que nos hacen panameños, que nos representan, ¿verdad? Desde los vestuarios, la música, el canto. Y cuando hablamos de canto, podemos hablar de muchas cosas, del grito, de la saloma, ¿verdad? De ese canto del campesino, el lamento. Entonces, todo esto va a estar conjugado dentro de Cantares en tierra. Y claro está, sin dejar a un lado, toda esa proyección artística que lleva a ser un musical de este tipo. Porque cuando hablamos de una presentación, sí, hablamos de una presentación folclórica, pero este proyecto está más dirigido a ser un proyecto más grande desde el punto de vista artístico. Claro, yo lo que veo, lo que he visto, que he tenido el privilegio de poder asomarme, no a mirar detalles de este maravilloso proyecto, es que estamos llevando lo que es vernacular y folclórico a Broadway. Estamos llevando esto a un musical con todas las de la ley y con una constelación de estrellas y con un aspecto tecnológico también maravilloso en donde el folclor entra en el mundo de la tecnología moderna. Sí, claro. Es que cuando hablamos de las artes, siempre hablamos de la danza, del canto, hablamos de, claro está, de las artes plásticas, de las artes visuales, pero el teatro, pero llevar todo esto a escenario desde el punto de vista folclórico, que es lo que nos mueve, lo que amamos, nuestra pollera, ¿verdad? Es diferente. Estamos elevando, ¿verdad?, el folclor a los grandes escenarios que lo tenemos bien merecido desde hace muchos años, porque yo solamente puedo decir que en el año todo el mundo folclórico se mueve. Desde enero a diciembre hay presentaciones folclóricas, ¿verdad?, y de artistas y de muchos grupos buenos, importantes, ¿verdad?, que hacemos cultura, que hacemos economía para el país, ¿verdad?, y que aportamos desde todo el punto de vista también a la integración del folclor a todo el país, a toda la nación. Cuéntanos un poco sobre quiénes participan contigo artísticamente, cuáles son, porque al ser un musical estás trabajando también con cantantes, no solamente con grandes bailarines que forman parte de tu maravilloso ballet, sino también con cantantes. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, tenemos, como tú dices, una constelación de artistas dentro de una historia de amor, ¿verdad?, porque el hilo conductor es una historia de amor donde nuestros personajes principales son Margarita Enríquez e Iván Barrios. No les tengo que decir quiénes son ellos, son cantantes muy importantes de nuestro país, que han trascendido fronteras, ¿verdad?, y luego acompañados de otros, como lo son la joven Elvia o la Chichi de Papa, como la conocemos cariñosamente, Doral Ismela, ¿verdad?, la tepecita. Tenemos a José Miguel Castro, que es un cantante formidable. Yo no conocía el talento de José Miguel hasta que estuvimos en el estudio de grabaciones. Tenemos a Sergio Vigil, un gran acordeonista de Panamá. Y también nuestro siempre amigo y presentador, Juan Torrente, también va a formar parte de esto. Y claro, y la música lírica de nuestro amigo Ricardo, ¿verdad?, Velázquez, que ha puesto también un toque diferente. Qué increíble tener a Richie Velázquez, un gran tenor nuestro del bel canto panameño, participando en esta producción folclórica. Eso sí es verdaderamente inusual y estoy deseando verlo con muchas ansias. No, sí, yo la verdad es que este proyecto me ha sacado, como quien dice, un par de canas. Pero es un proyecto muy lindo, hecho para el país, hecho para todo el mundo que quiere y ama el folclor y para todos también los que nos ven, los que nos siguen. No se lo pierdan. De los trabajos que he podido desarrollar, este ha sido uno de los cuales le he dado mayor interés por todo el trabajo que hemos tenido que realizar desde todos los puntos de vista. Entonces, definitivamente, no se pierdan cantares de mi tierra. Recuerden que va a ser el día 25 de octubre en el Teatro Balboa a las 7 de la noche. Los boletos ya están a la venta en Ticket Plus o pueden localizarme en mi celular al 6675-5687 o ver las redes sociales, igual, Bailes y Alegrías Panameñas nos pueden escribir. Pero lo importante es que este musical va a trascender, ¿verdad?, fronteras, está rompiendo expectativas desde el mundo folclórico, elevándonos a un musical digno de Panamá. Bueno, gracias Aris Acosta por todo tu aporte a lo que es nuestra identidad nacional, a lo que es nuestra panameñidad. Aris es una persona que ha estado involucrado toda su vida, desde su más tierna infancia, en el folclor, el creador del desfile de las mil polleras. Ha sido una persona que se ha destacado siempre en todas sus presentaciones y producciones con el musical Raíces, Historias del Istmo. Presentó un maravilloso especial en la televisión para celebrar los 500 años de nuestra fundación como ciudad. En medio de la pandemia es un hombre que es un ejemplo para nuestras juventudes y una motivación para nosotros porque no se amilana ante nada y sigue siempre buscando un sueño. Así es que gracias Aris por este privilegio y seguiremos esperando que nos des a través de Recetas Solidarias todas esas primicias de este maravilloso musical que esperamos que toda nuestra teleaudiencia asista porque ahí vamos a estar nosotros también en ese musical el 25 de este mes en el Teatro Balboa Cantares de mi Tierra. Muy buenos días, acá nos encontramos en la mesa de los ingredientes. Hoy vamos a preparar algo muy especial, ¿verdad? Por el mes de la cinta rosada vamos a hacer algo que siempre tenemos en casa el famoso codito, ¿verdad? Acá tenemos nuestro codito, una libre de codito, ¿verdad? Otros ingredientes que vamos a estar utilizando son la cebolla, aquí ya la tenemos picadita, tenemos aquí un mixto, ¿verdad? Tenemos ahí nuestra zanahoria, tenemos, ¿verdad? Nuestro atún de lata, tenemos aquí nuestra aceituna, a los muchachos que no les gusta acá tanto la remolacha, la remolacha es excelente para ese toque de color que le vamos a dar al codito por ser el mes de la cinta rosada, nuestros coditos van a quedar de un color lindo, agradable. Tenemos nuestro aceite de oliva, unas alcaparras, un limón partidito, ¿verdad? También como ingrediente especial para darle un poquito más del toque de marisco a nuestro codito, algo diferente. Vamos a tener acá unos camaroncitos y para darle algo de color y vistosidad tenemos entonces acá una cebollina. Como ingrediente para la mezcla de nuestra salsa tenemos taza y media de mayonesa de la doña para complementar la base. Estos son parte de los ingredientes que vamos a estar utilizando en nuestra receta especial del mes de la cinta rosada aquí con nuestros coditos. Y como siempre, todo esto sazonado con nuestras especias de la doña. No pueden hacer falta en su casa, así que ustedes recuerden la doña en todas nuestras recetas. Para nuestra salsa especial, acá vamos a mezclar la remolacha con un poquito de cebolla utilizando nuestro mini chef de Tupperware. En vez de utilizar el cuchillo y cortarse, acá utilizamos esta herramienta muy práctica. Fácil para usar, ¿verdad? Unas cuantas vueltas y ya tenemos esto listo. Va a ser nuestra base para esta salsa tan especial. ¿Ok? Miren cómo quedó todo. Muy bien picado. Ya tenemos prácticamente aquí la base para nuestra salsa del día de hoy. Ya mezclamos nuestras remolachas con la cebolla con un poquito de aceite de oliva. Seguidamente vamos a utilizar taza y media de mayonesa a la doña para nuestra base rosada, como ya les había dicho, celebrando pues el mes de la cinta rosada. Pasamos a mezclar que se difumine bien, ¿verdad? Nuestras remolachas, la cebolla, que ya hicimos con nuestro aceite de oliva y la mayonesa para hacer una sola mezcla, una sola base. Recuerden utilizar siempre nuestro producto la doña. ¿Ok? También vamos a utilizar un poquito de pimienta. ¿Sí? Esto por lo general al gusto. Un poquito de ajo en polvo. Al gusto. Y luego tenemos nuestras finas hierbas. Y seguimos mezclando aquí hasta tener todo, toda nuestra base bien homogénea. Aquí, luego ya de tener nuestra mezcla, tenemos listos nuestros coditos que hemos ¿verdad? Cocinado en nuestra olla arrocera de Topperware en tan solo 14 minutos. La vertimos. Vamos mezclando nuestros coditos, nuestra pasta con la base ya que tenemos hecha. Le damos suave, van con movimientos suaves para no dañar nuestra pasta, no romper nuestros coditos. ¿Verdad? y luego vamos mezclándolo con los otros ingredientes que ya presentamos que tenemos aquí frente a la mesa. Nuestros vegetales mixtos, nuestro atún de lata, las aceitunas, las alcaparras, ¿verdad? echamos un toquecito de aceite de oliva y un poquito de limón y seguimos mezclando nuestros coditos hasta que todo se haya mezclado correctamente. mezclando y utilizando claro está nuestros productos de tupperware excelentes en la cocina ¿verdad? y mezclando claro está hay que probar hay que probar la comida recuerden hay gente que le gusta mucha sal poca pimienta mucha azúcar vamos a ver nosotros acá cómo está esto muy sabroso un platillo un platillo que puede hacer en su casa fácil ¿verdad? y que puede disfrutar toda la familia seguidamente vamos a utilizar nuestro tupperware de rosca de tupperware para darle una bonita presentación también no es porque estemos en nuestra casa nos vamos a presentar nuestra comida bien bonita ¿verdad? utilicemos nuestro producto un producto sencillo de tupperware y que nos va a dar una bonita presentación en mesa vamos vertiendo aquí suavemente y él va adhiriéndose uniformemente a la forma de nuestro recipiente presionamos suavemente ¿verdad? aquí a nuestro molde para que compacte correctamente ¿sí? y aquí ¿verdad? lo tenemos listo lo cerramos y luego nuestro molde lo metemos por una hora en nuestra refrigeradora en casa ¿verdad? y luego a disfrutar así que vamos a esperar y nos vemos de vuelta para poder comer un poquito de estos coditos antes de irme bueno y aquí tenemos nuestro mix de ensalada esta es una ensalada estilo panameño ¿verdad? entre cachetes chola la codito ¿verdad? la tuna el atún de lata que le gusta a los panameños ¿verdad? ahora vamos a voltearla tomamos nuestra bandeja presionamos aquí fuerte miramos y luego procedemos a quitar nuestra parte de acá arriba aquí tenemos esta parte aquí con calma ¿sí? ¿verdad? suave y luego desmoldamos aquí y tenemos nuestra linda ensalada para la casa ¿sí? recordemos esto ha sido un trabajo espectacular ¿verdad? desde el tolto acá ¿verdad? nuestra presentación en honor a la cinta rosada ponemos ¿verdad? algo aquí de colorito para que nos quede bonita y recuerda los camarones que teníamos los camarones se los ponemos también acá cuando a mí nos gusta el camaroncito así que se lo vamos poniendo suavemente acá y vamos adornando nuestro plato además que ustedes saben que los camarones son uno de los platos regular del panameño para los días domingos toda esa gente que me ve desde allá el Darién Garachiné Joa Fría Punta Alegre que le encanta el camarón y los otros camaroncitos los colocamos aquí la gente del Mercado del Marisco todos mis amigos por allá también saludo y tenemos nuestro plato exclusivo para este bello mes de la cinta rosada con mucho amor toda la gente que ama y quiere a nuestro folclor nuestra pollera para todas nuestras panameñas panameños que luchan cada día con este flagelo a seguir cuidándonos un mensaje de verdad de todo corazón y nuestro apoyo siempre recuerda acompañarnos este 25 de octubre en el Teatro Balboa Cantares de mi Tierra no se lo puede perder gracias a Rolando a recetas solidarias que nos ha dado el espacio pues para compartir en este mes y claro está yo sé lo mucho que me que me estima mi amigo Rolando igualmente esa amistad es recíproca así que con mucho amor y mucho cariño para todo Panamá deliciosa esta receta preparada por el maestro Aries Acosta y sobre todo con ese toque rosado de la gastronomía que durante este mes pondremos en nuestros hogares y en muchos restaurantes de la localidad simplemente para recordarnos que lo más importante en la prevención del cáncer es eso el autoexamen de mamas el hacerse los exámenes periódicos y el estar pendientes de cualquier cambio porque la prevención le lleva a la delantera a este flagelo si algo se hizo patente durante estos tres años de pandemia en donde el mundo entero se convulsionó a merced del COVID-19 fue la importancia de una virtud que es la solidaridad de hecho Recetas Solidarias nació como una respuesta a ese sentimiento de ponerse en el lugar ajeno en ponerse en los zapatos del otro es por ello que nos resulta inverosímil o escuchar las voces que denuncian que en el presupuesto nacional se ha recortado la partida para el oncológico desde esta tribuna de Recetas Solidarias queremos pedirle no solamente a las autoridades que más que nunca deberían sentirse solidarias puesto que las personas más importantes en la toma de decisiones del país como lo es el presidente de la república y el ministro de salud son personas que están librando una batalla contra el cáncer quienes afortunadamente tienen los medios para poder obtener los mejores tratamientos inclusive fuera de las fronteras de Panamá lo cual para nosotros no es cuestionable para nosotros es completamente aceptable que busquen la mejor opción porque eso trataríamos de hacer cualquiera de nosotros con un ser queridos si tuviésemos la oportunidad y los medios pero es precisamente para esas personas que no tienen esa oportunidad y esos medios que nosotros queremos elevar desde aquí nuestra petición para que se reconsidere esa decisión porque verdaderamente lo que hablamos es de la vida humana como les decía al principio de este programa el año pasado el cáncer llamó a mi puerta y tuve la noticia que mi esposa le había sido descubierto un tumor canceroso años antes había tenido yo el privilegio de conocer a este grupo maravilloso de mujeres a las cuales apodé mis guerreras triunfantes y todos los años hacíamos algún evento o algo para conmemorar esta campaña de la cinta rosada me sentí y sobre todo mi esposa se sintió arropada por este grupo de mujeres incondicionales que hoy me enorgullezco en presentar por primera vez ante las cámaras de este programa bienvenida Celia mi querida esposa por 27 años y nuestra querida Arantxa de Pérez cuéntanos un poco cómo fue para ti enterarte que tenías cáncer bueno sorpresivamente yo primero que todo nunca me planteé que yo iba a tener cáncer y yo así cuando oía tal persona tiene cáncer yo pensaba a mí me dijeran que yo tengo cáncer y yo me muero sin embargo lo cogí con una tranquilidad un positivismo un hay que hacer lo que hay que hacer gracias a Dios yo tuve la fortuna de haber ido a donde un gran doctor que y que también un milagro fue que yo me encontrara este pequeño bultito que era apenas medía 7 milímetros y que el doctor me hizo un estudio en su clínica me mandó al hospital y en el hospital ni en la mamografía ni en el ultrasonido salió nada pero en el ultrasonido de él él me dijo yo vi algo que no me gustó iba para afuera y yo dije amén hacemos lo que tú digas y así fue el proceso una cosa tras otra entradas y salidas de la del salón de operaciones cuando menos lo esperé estaba en tratamiento de quimioterapia hace exactamente un año estaba yo completamente calvita y miren la melena que tengo ahora que todavía no coge tiene vida propia no tiene no sabe para dónde coger pero ya cuando uno pasa una etapa tan difícil todo lo demás es secundario lo más importante es tener fe tener positivismo y rodearse de personas positivas que lo quieran y que lo acompañen a uno yo tuve la gran bendición de tener una familia que se volcó apoyarme en todos los sentidos y a este maravilloso grupo de amigas que se han convertido como hermanas que también todas han pasado por el proceso alguna estaba también pasando por el proceso en ese momento la conocí exactamente hace un año y se ha convertido también en una hermana y cuando no nos acompañamos físicamente porque cada uno tiene su agenda y sus tratamientos y sus cosas se hace muy difícil pues tenemos un chat que hay días que que no para hablamos como perica por el chat ese y eso nos entretiene mucho tenemos todas un sentido del humor muy similar así es que yo vuelvo a recalcar la importancia de que es pedir compañía y dar compañía ofrecer compañía sin ser intrusivo yo pienso que es muy importante lo otro es alimentarse bien es muy difícil yo había días que sentía que no tenía fuerzas ni siquiera para masticar y esos días pues trataba de que lo único que comiera fuera cosas que me nutriera de alguna forma pero en general gracias a Dios todo pasó y bueno tengo aquí esta pulsera de guerrera porque uno se convierte en una guerrera me la regaló una una puedo decir amiga que es una guerrera de vida ella no ha tenido cáncer pero es una guerrera de vida y por eso esta pulsera es tan importante para mí porque es dice warriors que es guerrera de tantas cosas y bueno aquí me acompaña mi querida amiga Arantxa hola también parte del grupo del chat que digo del grupo que nos reunimos y del que decía Rolando mi esposo que él creó hace unos 6-7 años muy casualmente junto a este grupo de personas que se convirtieron en amigas y tuve la dicha de que me abrieran los brazos y me acogieran en su grupo en diciembre del año pasado Cuéntanos Arantxa cómo es tu experiencia cómo fue tu experiencia con el cáncer Bueno yo sí me di cuenta que tenía un bultito en la mama derecha y me preocupaba pero le fui dando largas y finalmente decidí en una cita de un ultrasonido al radiólogo que fue el que me atendió en ese momento no el técnico digo por favor revisa Kike me siento este ultro y no me huele bien dice en efecto enseguida lo ocultó me dijo sácate eso de una vez y al día siguiente ya estaba sacando la cita y igual que Celia no perdí tiempo porque en estas cosas el tiempo es lo más importante y así fue una detrás de otra operación del quiste en mi caso saqué el quiste gracias a Dios era en estadio temprano no era tan agresivo pero el doctor el oncólogo me decidió que diera todos los tratamientos pues ya saben todos cuáles son la operación la la quimio que fue lo más duro y la radioterapia un día a la vez me costó muchísimo la quimioterapia creo que a todos nos cuesta mucho igual quedé súper delgada no tenía apetito de ningún tipo pero bueno todas estas cosas se superan me rodíe de mucha gente tuve la gran fortuna y lo tengo que decir de haber sido acompañada por mi queridísima y entrañable amiga Julia Sorsatos que en paz descanse la extraño muchísimo ella me introdujo en un primer grupo guerreras vencedoras que es un grupo heterogéneo hay gente de todas las edades básicamente con cáncer de mama pero hay alguna que otra que no tiene cáncer de mama pero en su mayoría de mama y ahí compartíamos experiencias porque en estos grupos lo importante es que muchas de las cosas que allí se conversan no te las dice un médico entonces allí lloramos reímos nos enteramos de cosas nos sentimos acompañadas porque todas vivimos y hablamos el mismo idioma entonces para mí fue fundamental luego conocí a este maravilloso grupo de muñecas de trapo que somos un grupo muy un núcleo una tribu muy pequeñita y como dice mi querida Celia nos reímos a carcajadas compartimos alegrías compartimos tristezas pero es fundamental el poder rodearte de gente que haya vivido lo mismo que tú has vivido porque los demás te quieren apoyar pero no lo entienden solo uno que pasa por esa experiencia lo puede entender y se puede sentir solidario contigo así que los acompaño los les invito a que lo hagan hay personas que por su personalidad tal vez no se sienten tan cómodas de compartirlo por eso siempre he pensado y aprovecho este espacio para también invitar a que hagamos una asociación seria en donde podamos todas estas personas que hemos padecido este flagelo esta enfermedad en cualquier tipo de cáncer somos un país pequeño que podamos solidarizarnos unos con otros y podamos también escuchar los avances de la ciencia en cuanto a los tratamientos se refiere porque todos los días esto avanza y muchas veces los tratamientos que uno recibió ya no se dan o han mejorado y uno como paciente debe estar enterado de esas cosas porque uno es el que lo vive y creo que eso es importantísimo al igual que una fundación donde se den fisioterapias tratamiento psico-oncológico que es fundamental mucha gente se deprime mucha gente se siente devastada necesitas apoyo hay arteterapia tantas cosas que se pueden hacer que nos falta en este país yo invito a que las personas que estén interesadas o estén en esta línea hagan este tipo de actividades porque ayudarían muchísimo a muchísimas personas que no tienen los recursos para asistir a estas cosas y que emocionalmente te ves afectada la parte emotiva en esta enfermedad es fundamental tienes que tener un positivismo vivir las cosas un día a la vez y rodearte de gente vitamina que te aporte todas esas cosas que tú necesitas que te acompañe que te escuche y que te ayude a superar esta etapa que no se acaba aquí tú vas a continuar y vas a poder seguir tu vida normal pero siempre acompañada de personas positivas gracias nos quedamos con eso de la importancia de ese acompañamiento de ese sentimiento de solidaridad que debe existir en todas las facetas de la vida mucho más en esta cuando la vida te pone a prueba a ti y a todas las personas que te rodean así es que si estás escuchando esto y has pasado por un una situación como esta llama a tu amigo pide ayuda o también si sientes que puedes ayudar es el momento de tocar la puerta y decir aquí estoy solamente para sentarme aquí junto a ti no me tienes que contar no me tienes que decir pero estoy aquí incondicionalmente no te pierdas la receta de estas dos guerreras el próximo domingo no te pierdas no te pierdas no te pierdas Gracias por ver el video.